Pero la escuela lo pasaba muy mal, porque claro, tú ya te reprimes, con lo cual tú ya no eres tú de manera natural, pero además la escuela recibía bullying, con lo cual tampoco para mí la escuela era un sitio agradable. O sea, yo he tenido que salir corriendo porque me iban a pegar un grupo de niños con ocho años. Yo no entendía, por ejemplo, por qué a mí no me ponían nunca una falda. No lo entendía. Porque, o sea, está bien, a un niño de tres años lo vistes, pero yo con tres años yo decía, ok, sí, mi amiguita o mi prima lleva un pantalón un día, pero al día siguiente lleva una falda, porque yo siempre llevo pantalón. Y yo recuerdo, te lo juro, de estar sentada mi mamá en el borde de la cama vistiéndome y yo preguntarle, mamá, ¿por qué siempre me pones pantalón? Y claro, mi madre tenía 20 años. O sea, mis padres son unos padres muy jóvenes. ¿Cómo le explicas a una personita de tres años por qué no le puedo poner una falda? Porque para empezar no hay un por qué, porque para empezar la ropa no debería de tener género. Pero claro, en esa época, ¿cómo le explicas? O sea, mi mamá se quedó así de, what the fuck? O sea, ¿cómo le explico? Que por la sociedad en la que vivimos le tengo que poner pantalón. Yo no entendía por qué el trato hacia mí o mis regalos eran diferentes de los de mis primas, mis amigas o etcétera. Si yo quería una Barbie, ¿por qué no la tenía? ¿Por qué yo tenía un cochecito, un camioncito o un muñequito? Yo no lo podía entender, porque con esa edad tú no entiendes la diferencia entre niños y niñas, hasta que ya eres un poco más grande. Y lo que captas, o te hablo de mí, lo que yo captaba era que todo lo que yo quería y todo lo que yo sentía estaba mal. O sea, lo que a mí me llegaba era, no, porque tú no puedes jugar con muñecas. No, porque tú no te puedes poner, o sea, ¿por qué? No lo sé, pero está mal. Entonces, al final lo que haces es reprimir todas tus emociones y todos tus sentimientos. Y al final eso es lo que conlleva que los niños tengan problemas. Yo pasé de ser una niña, yo siempre hablo de mí en femenino, muy inteligente y muy, aparte, muy curiosa a tener unas notas malísimas. O sea, a tener muy malas notas en la escuela, la verdad, muy malas. O sea, hasta repetí cursos malas. Y sin embargo era una persona muy activa, muy curiosa. O sea, me gustaba saber cosas. Pero la escuela lo pasaba muy mal. Porque, claro, tú ya te reprimes, con lo cual tú ya no eres tú de manera natural. Pero además la escuela recibía bullying, con lo cual tampoco para mí la escuela era un sitio agradable. Es muy complicado. Aún así yo tuve una infancia, no la recuerdo excesivamente mala, ¿eh? Pero sí recuerdo así como, o sea, yo he tenido que salir corriendo porque me iban a pegar un grupo de niños. Con ocho años. Y esto no es culpa de esos niños. Es que todo esto es como que... Eso es culpa de los papás de esos niños que le inculcan que un niño o niña diferente a lo que ellos le han enseñado está mal. Y hay que agredirlo. En lugar de hablar, en lugar de intentar comprenderlo, en lugar de... Ay, pues cuando tú veas a un nene o una nena en la escuela que es diferente a ti, pues hazte amiguito porque seguramente necesita amigos. Nada que ver. O sea, yo no tenía amigos en la escuela. Yo estaba sola. Ahí en una esquina. Sí tenía amigas, pero yo estaba en una escuela en la que la maravillosa señora del director no le gustaba que niños y niñas jugasen juntos. Entonces, cuando me veía jugando con mis amigas, me decían, es que no puedes estar jugando con ellas. ¿Qué hacía? Me aislaba más. Entonces, yo acababa sentada en unas escaleras así solita todo el tiempo que duraba el descanso de las clases. Y, pues, eso no se me olvida. Se la tengo guardada.